Aquí tenemos el cráneo, el occipital va a ser el hueso que ocupa la parte media, más posterior, inferior del cráneo, entonces, aquí viéndolos adentro, lo hacemos un corte otra vez, lo cortamos y lo tenemos adentro, bueno aquí podemos ver el occipital, se los ha pintado de verde, lo vemos acá, se articula por delante, con la superficie vacilar con el escenóide, con el hueso temporal, con los paritales, entonces aquí lo tenemos, lo sacamos, aquí tenemos el hueso occipital, vamos a ver que al articularse con los dos temporales, va a formar los agujeros rasgados posteriores, donde van a pasar estructuras anatómicas muy importantes, recuerden y no se olviden, aquí se los marco, más o menos va a estar dividida así, por aquí van a pasar dos y por aquí van a pasar tres, bueno aquí se las acerco un poco más para que la puedan apreciar mejor, más o menos un esquema de lo que pasa, aquí van a pasar los tres pares craneales, nueve, diez y once, por ahí he escuchado que le dicen los tres vagos, va a pasar el glosofaringeo, el vago y el espinal, juntos aquí vemos lo que es el xenopetroso inferior azulito, aquí se los marco, xenopetroso inferior, por aquí también va a pasar lo que es el glosofaringeo, siguiente que les marque aquí es el espinal, espinal, si lo podemos ver espinal, continuando con el nervio vago y al final después que el seno lateral viene por el occipital, desciende por el temporal, se transforma en lo que es la vena yugular interna, aquí se las marco, bueno, vamos a estudiar sus caras, este hueso ya le dijimos, que ocupa la parte más posterior, media inferior del cráneo, va a presentar sus caras, una posterior inferior y una anterosuperior, la posterior inferior, vamos a ver primero lo que nos llama atención, la atención es este gran agujero, el foramen magno o agujero occipital, aquí les marco, este agujero va a dar paso a lo que es la médula espinal, estructuras importantes como es el vulvorraquidicio y su inmultura, los dos nervios espinales, las dos arterias vertebrales y lo que es las raíces ascendentes del nervio hipoglosoma mayor, excepto del doceavo partenial, que va a entrar por lo que es el agujero condilio anterior, bueno, respectivamente con este agujero estudiaremos anterior al agujero posterior y lateral, viendo lo que es anterior, aquí les marco, vamos a tener primero esta estructura que es el tubérculo faríngeo, aquí les marco donde se inserta lo que es la poneurosis faríngea, a los lados de la línea media, a los lados y delante de este, por detrás vamos a encontrar la inserción de los músculos rectos anteriores mayores y menores de la cabeza, aquí les marco los músculos rectos menores y adelante los músculos rectos mayores anteriores de la cabeza, bueno, vamos a ver ahora por detrás el agujero occipital, esta porción se la conocemos con el nombre de porción escamosa, es la parte más fina del hueso, vamos a ver aquí, nos llama la atención una estructura anatómica que lleva el nombre de protuberancia occipital externa, luego aquí vamos a tener lo que es la cresta occipital interna y respectivamente las líneas curvas superior e inferior del occipital, la superior naciendo en la protuberancia occipital externa y les marco, en la inferior de la protuberancia o entre una línea equidistante de la protuberancia y la cresta, aquí les marco y llega hasta las apófisis jugulares del hueso, bueno, las inserciones musculares, aquí vamos a tener varias inserciones musculares y aquí se las voy a marcar, aquí les van a ver aparecen y vamos a ir más o menos viendo los puntos que se insertan en la línea curva occipital superior, primero toda esta parte superior va a insertarse lo que es el músculo occipital y la parte media va a estar en relación con la aponeurosis epicránea, en la eminencia o en la protuberancia occipital externa se va a insertar lo que es el ligamento cervical posterior y las inserciones de los músculos vamos a tener aquí el músculo occipital en la línea cruva occipital superior, aquí el músculo trapecio como lo vemos aquí, lo que es el músculo externo cleidomastoideo, pintada azulito, lo que es el músculo espleño de la cabeza, y en la línea occipital inferior se van a insertar los músculos rectos, mayor y menor posteriores de la cabeza, aquí está el músculo recto posterior de la cabeza y el músculo recto menor posterior de la cabeza. Bueno, importante, importantísimo, en la parte media presenta rugosidades para la inserción de otro músculo, que es el músculo complexo mayor. Estas serían las inserciones musculares, se las veo para que se las aprendan. Y por último, por los lados del agujero occipital vamos a encontrar lo que son los cóndilos destinados a articularse con la primera vértebra, que es el atlas. Y las fositas cóndilias que vamos a encontrar los agujeros cóndilios respectivamente, anteriores y posteriores. Anteriores, importantísimo, pasa del doceado perteneal, el hipogloso. Aquí les marca la flechita tosada, por aquí pasa el hipogloso. Bueno, ahora vamos a la cara anterior superior vista desde arriba. Vamos a entender lo que es la apófisis vacilar. La apófisis vacilar va a encontrar un canal, lo que es el canal vacilar. Este canal vacilar va a alojar el bulbo, la protuberancia anular y parte del bulbo raquidio. Luego vamos a ver la misma cara, pero vista desde el frente. ¿Qué nos presenta? En poquitísimo, dos fosas superiores y dos fosas inferiores, son las fosas occipitales. Las dos superiores cerebrales que están en relación con el cerebro, aquí les marco. Las fosas cerebrales y las dos inferiores, las fosas cerebelosas, en relación con el cerebelo. Vamos a encontrar también a este nivel lo que es la prensa de urófilo, donde es la confluencia de los senos y lo que es la protuberancia occipital interna. Aquí les marco. Y aquí naciendo desde la protuberancia la cresta occipital interna. Viene a dividirse para formar la fosita vermiana que va a estar presente en la parte más posterior de la vermis. Y por último, en este canal, el canal del seno longitudinal superior, aquí termina, entra y sale por el seno lateral para bajar por el agudo de rajado posterior y convertirse en vena yugular interna. Aquí se las marco. El recorrido viene en el seno longitudinal superior y sale el seno lateral. Bueno, aquí también tenemos, aquí podemos ver, articularse con los parietales, articularse con lo que son los temporales. Aquí vemos la apófisis yugular y que es la apófisis vacilar que se articula con el efenoides. Gracias. 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 Gracias.